Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Surriman García, analista minérquico de defensa. Futuro armamento español 2023. España debe emular a Polonia. España empezó con buen pie en defensa el año 2022 ya que a finales de 2021 se reveló la compra de 20 casas Eurofighters de última generación en el marco del programa Halcón para incrementar el poder de la fuerza aérea española. Tras las constantes amenazas de Marruecos contra la soberanía nacional que culminaron con los ataques migratorios sobre Ceuta y Melilla en ese mismo año en virtud del plan Intifada 3.0 de la monarquía alagüita. Que afortunadamente fue rechazado este plan de vida resistencia española. Sin embargo, apaciguar a Marruecos y salvaguardar Ceuta y Melilla se cobró un precio. Que fue nuestra alianza energética y política con Argelia tras el pseudo reconocimiento español del Sáhara Occidental como territorio marroquí y en el peor momento posible co-inicio de la invasión rusa a Ucrania que ha supuesto un duro impacto en los mercados energéticos. Ganándonos la ira de Argelia que impuso restricciones a empresas españolas que operan en el país al igual que otras medidas de carácter político. Pero, ya dice el dicho que no hay mal que por fin no venga. La furia de Argel y Rabat, al igual que el avance del oso ruso por las tierras ucranianas, hizo que por primera vez en décadas los políticos españoles prestaran atención a la defensa. Y se decidieran a comprar más armamento para proteger la soberanía nacional. Siendo los presupuestos generales del estado de 2023 una agradable sorpresa. Ya que se van a destinar gran cantidad de recursos para en primer lugar el lanzacohete de alta movilidad silán. Con el fin de recuperar esta capacidad perdida en 2011. Con la retirada del legendario Teruel. Proporcionando al ejército de tierra un poder de fuego considerable que necesita de forma prioritaria. Sobre todo para defender Ceuta y Meridia. Luego, aviones de patrulla y vigilancia marítima. Fundamentales para proteger y controlar los extensos espacios marinos españoles. Que además, y esto es importante, prevén incrementarse aún más. Ya que el ejecutivo ha reclamado a la ONU 500.000 kilómetros cuadrados adicionales que están bajo las aguas del Atlántico. También para demostrar científicamente que estas extensiones marinas nos pertenecen. Se ha destinado una partida presupuestaria para la adquisición de buques hidrográficos. Para cartografiar la Iberia sumergida. Y hacer frente a la abolición de Marruecos. Que se opone a que España expanda sus espacios marinos. Porque hay recursos naturales muy importantes. Como tierras raras y cobalto. También los famosos morteros embarcados MCV. Para potenciar la capacidad de fuego indirecto del ejército de tierra y la infantería de marina. Incluso el ejército del aire recibirá algunos ejemplares de este sistema. También estarán en los nuevos programas de armamento. El célebre sistema antitanque Spike LR-2. De los cuales se adquirirán 1.680 misiles. Y 168 puestos de tiro. Para reforzar nuestra capacidad de contracarro. Que ya de por sí es considerable. No podemos olvidar al SIRTAP. El dron hispano-colombiano. Que será su sustituto del SIRTJER. Y que será una revolución para las capacidades de reconocimiento del ejército de tierra español. Máxime cuando los drones han cobrado una gran importancia en los últimos años. Y como no. 6.500 millones de euros para reemplazar a los veteranos a Harrier. Y que necesitamos como agua de mayo para recuperar el ala embarcada. Que es uno de los vectores de ataque indispensables para el ejército español. Siendo un secreto a voces que las 35B serán las aeronaves adquiridas para derrotar a los enemigos de España. Pudiendo penetrar en las defensas enemigas con total impunidad. Debido a su capacidad furtiva y también a sus habilidades de guerra electrónica. Que son considerables. Aunque es verdad que es un caza que ha generado mucha controversia. Por sus numerosos fallos técnicos. Que se deben a la complejidad de sus sistemas. También hay una partida de gasto considerable. Para adquirir helicópteros antisubmarinos. Siendo el favorito de la armada el MH-60 Romeo. Aunque como comenté en un video del canal. También se ha presentado el NH-90 como opción. Aunque hay muchas críticas de parte de varios expertos de defensa. Por los numerosos fallos que ha tenido este aparato. Incluso varios países como Australia y Noruega lo han dado de baja. Añádense 4.500 millones de euros para el sustituto de los F-18. En servicio a las bases de Zaragoza y Torrejón. Barajándose en múltiples opciones. Desde más casas Eurofighters. Incluso el EF-35A. Aunque a juicio del canal. Echemos de menos al Gripen. En esta lista de opciones para el éxito del aire. Porque es un caza muy versátil. Y de fácil uso. Y gran autonomía. Y sobre todo tiene un ahorro importante de costes logísticos. Algo que interesa a nuestro ejército. Y por último la modernización de las baterías Patriot. Para la configuración 3 Plus. La más avanzada. Y adquirir la última versión del misil. El Patriot Advanced Capability 3. Es decir, PAC-3. Reforzando nuestra defensa antiaérea. Uno de los puntos débiles de nuestro país. También existen otros programas. Como el de la radio táctica. Y la actualización de los sistemas de mando y control. Del ejército de tierra. Pero. La cuestión. ¿Qué futuro momento español tendremos el próximo año? Porque todos estos programas de momento están muy bien. Pero muchos son a largo plazo. De decir 2025, 2026, incluso hasta 2028 o 2030. Y la guerra puede venir en cualquier momento. Porque el enemigo no va a esperar a que tengamos todo nuestro armamento listo. Sino que va a atacar cuando estemos más débiles. Y el año en que vamos a estar más débiles. Es el próximo. 2023. Porque es de montaos de baja. Los P3 Orión. Tampoco tenemos submarinos. Y modernos. Aunque es verdad que se dará de alta. El S-21 para la armada. Pero es un periodo de tiempo. Largo que puede ser aprovechado por nuestros adversarios. Tampoco tenemos lanzacohetes. Y muchos más sistemas. Y de hecho me han preguntado muchas veces en el canal. ¿Por qué no adoptamos la política de defensa de Polonia? Mucho más ambiciosa en defensa. Y que está obteniendo muy buenos resultados. Para la capacidad de disociación estratégica del país. En 2023. El futuro momento español que se avecina. Es el siguiente que les voy a mencionar. En primer lugar. El S-21 es a Peral. Aunque parece que tendrá un retraso. Respecto a su entrega en Avil de 2023. Para pulir errores. Y actualizar determinados sistemas. Si lo tendremos el próximo año. Si no pasa nada, claro. Lo que contribuirá a incrementar. Nuestra capacidad de disociación estratégica. Y proteger las aguas españolas. Máxime cuando parece que aumentarán su extensión. Como comenté antes. Una de las principales ambiciones que tiene España. También llegarán 34 dragones 8x8. Un vehículo muy necesario para nuestro ejército de tierra. Aunque en número insuficiente. De hecho. El consorcio Test Defense. Pretende acelerar la producción del blindado. En 2024. Para tener listo en 2025. Una agrupación táctica. De hasta 59 dragones. También en 2023. Llegarán las primeras unidades. Del tan ansiado. Vehículo de zapadores Castor. Que promete revolucionar. Las capacidades. De la fuerza terrestre española. En este ámbito. Y que será la plataforma. En la que se basará el VAC. Es decir. El vehículo sustituto de los TOA. Y que puede ser un éxito de exportación. Si los plazos de entrega. Son lo suficientemente rápidos. Porque tipo de vehículos. Son usados. Por las fuerzas armadas de todo el mundo. No nos olvidemos tampoco. De la munición Excalibur. Para nuestras piezas T. 155-52. Dotado de una gran precisión. Y con una carga logística reducida. Y que llegarán 153 unidades. En el año 2023. Según se ha estimado. Destacar que estará listo en 2023. El SLGM Alcotán. La nueva creación de Instalasa. Con un kit de guía o láser de escribano. Basado en su tecnología Salk. Ampliando la precisión y el alcance. Entre 1 y 4 kilómetros. Siendo el terror de los blindados enemigos. Y complementando la importante labor. De los Spike LR2. Y por último. La munición merodeadora de Arquimia. La famosa Q-Slan 40. Que también estará lista el próximo año. Un área que España necesita explotar. Viendo las enseñanzas aprendidas. En la guerra de Ucrania. Donde los drones se han vuelto fundamentales. Pero ahora. Comparemos. Esto. Con la inversión de defensa. Que hace Polonia. Un país con dos veces menos PIB. Que España. Y comprar el siguiente armamento. Que les voy a mencionar. En primer lugar. 980 carros de combate K2 de Hyundai Rotten. 648 obuses autopropulsados. K9A1 de Hanwha Defense. Y hasta 48 mil de combate. F-50 surcoreanos. Entre este año. Y el 2025. Al menos llegarán. A Polonia. 212 obuses K9A1. Y 180 carros de combate K2. Un margen de tiempo. Bastante generoso. Potenciando notablemente. Las capacidades de difusión estratégica. De la nación eslava. También se contempla. La compra. De. 650 piezas de artillería. Autopropulsada. HS Crap. De 155 milímetros. De fabricación nacional. Al igual que. 288 MLRS coreanos. K239 Junmo. Recibiendo el primer lote. En 2023. Haciendo de Varsovia. Una potencia. En esta rama de la guerra. También. 116 carros de combate. Abrams M1A1. Y 250 carros de combate. M1A2. ZEP V3. Llegando a las primeras unidades. En 2025. Aunque Varsovia. Alquilado. 28 Abrams. De segunda mano. El objetivo de Polonia. Es que el país. Tenga más tanques nuevos. Que los que suman. Alemania. Reino Unido. Francia. Italia. Bélgica. Y países bajos. Juntos. En el ámbito aéreo. Las compras de armamento. También impresionan. Con la adquisición. De 32 helicópteros. AW149. De Leonardo. Para transporte aéreo. Y apoyo de tropas. Junto a 96 Apache. AH-64E. Para potenciar. Notablemente. Su fuerza. Contra carro. Sobre todo. Para luchar. Contra los tanques rusos. Añádense. 35 casas. 35. Para romper las defensas. Ante las enemigas. Junto a los aviones de combate surcoreanos. Que comentamos anteriormente. Haciendo una combinación mortal. Y también. Varsovia. Se ha comprometido. A la compra de. 6 baterías. Patriot. A Estados Unidos. Con lote de misiles. Así como. Tareas de formación. Y apoyo logístico. Incluidos. Un refuerzo muy elevado. Para la protección. De sus cielos. Ante la amenaza. De los casarrusos. También. La armada polaca. Va a experimentar. Un crecimiento considerable. De capacidades. Con el famoso programa. Miesnik. Que perdió. Navantia. Como comenté en un vídeo. Y contempla. La fabricación. De tres fragatas. Basadas. En las Arrowhead. 140. De la empresa. Británica. Batcock. Aunque tardarán. Bastante en entregarse. Hasta el año 2035. Y. Más equipo. Que seguro. Que me dejo. En el tintero. La defensa polaca. Porque este año. Ha hecho. Muchísimas adquisiciones. Creo que también. Misiles antihéreos. Piorum. Y. Muchas. Más. Armas. Como podemos apreciar. Es eso. El Realme Polaco. Es impresionante. Y. Aunque es verdad. Que en el caso español. No. Vamos a enfrentar. Al oso ruso. Cara a cara. Al menos de momento. También tenemos rivales regionales. Sobre todo. Al sur. Con Marruecos. Y Argelia. Este último. Con un gran poder militar. Y si comparamos. La cantidad de armamento. Comprado de España. Con respecto. A Baja o Polonia. La diferencia. Es muy considerable. Máxime. Cuando nuestro país. Tiene. El doble. De producto interior. Que Polonia. Y con llegar. Al 2 o al 3 por ciento. Del PIB. Destinado a defensa. Nos daría. Para poder reforzar. Nuestras fuerzas armadas. De forma considerable. Sobre todo. En determinados ámbitos. Como la artillería. Y también. Adquirir más submarinos. Yo no digo. Si. Es 80. Pero si al menos 6. Irían muy bien. Para aumentar. Nuestra discusión estratégica. Además. En el caso español. Tenemos la ventaja. De tener una industria militar. Más poderosa. Que la polaca. Pudiendo tener más autonomía estratégica. Que Varsovia. Ya que. La mayor parte de armamento. Que va a adquirir Polonia. No contempla retorno industrial. Sobre todo. En el caso de. Estados Unidos. Con los Apache. Y los Abrams. Y como España. Puede incrementar su poder militar. Ahí está la cuestión. Pues la pieza clave. Es mejorar su industria de defensa. Como explico. En un artículo en PDF. Que pueden descargar. En la descripción del vídeo. Si quieren la versión completa. Pueden hacerse miembros del canal. Por 2,99 euros. Y recibir artículos. Sobre la defensa de España. Especialmente. De su industria militar. Que es un aspecto. En el que me voy a enfocar. El próximo año. Aunque la vía polaca. Es interesante. Sobre todo. Por el incremento. De la inversión. Estatal en defensa. Que es un punto. Que debería emular España. Tenemos mejores opciones. Como comentó. En el artículo. Que pueden descargar. En la descripción. Del vídeo. También decirles. Que lo del submarino. S-74 Tramontana. Es falso. Que es una publicación. De broma. Porque el día de los inocentes. España todavía tiene algo de decencia. Y nos va a vender por un euro. El S-74 a Marruecos. Que es uno de nuestros principales adversarios. Digo de momento. Porque no sabemos. Cómo va a evolucionar el futuro. Y de nuestro país. Me quedó cualquier cosa. Pero. No vamos a vender el S-74. Y tampoco tres submarinos S-80+. Como decía. Esta publicación de broma. Creo que te fueron a val. Por el día de los inocentes. Que era algo gracioso. Yo lo leí. Y me hizo bastante gracia. Pero mucha gente se lo creyó. Tuvo su éxito el artículo. Por último. Quería agradecerle siempre a todos ustedes. El apoyo monstrual al canal. Y que tengan. Un 2023 glorioso. Y lleno de pingos beneficios. Y sobre todo. Buena salud. Respecto a la defensa de España. Esperemos que en el 2023. Haya más compra de armamento. Porque por el momento. Aunque hemos mejorado. Siguen siendo muy escasas. Para nuestras necesidades. El día uno. No voy a subir vídeo. Porque el canal estará en jornada de reflexión minárquica. Para orientar los objetivos para el 2023. Pero luego. La semana siguiente. Seguiré subiendo vídeos. De la forma habitual. Así que. Esténse esperándome. ¿Qué piensas del futuro momento español? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí. La respuesta de la pregunta de hoy. Por favor. Comparte tu comentario. Y comparte en las redes sociales. Para que hayas presas por el futuro de este vídeo. Y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta. Buscadores.